¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, todo el mundo arriba con la palma! ¡Vamos, todo el mundo arriba con la palma! ¡Vamos, todo el mundo arriba con la palma! ¡Vamos, todo el mundo arriba! ¡Vamos, todo el mundo arriba con la palma! ¡Vamos, todo el mundo arriba con la palma! ¡Vamos, todo el mundo arriba con la palma! ¡Vamos, todo el mundo arriba! ¡Vamos, todo el mundo arriba con la palma! ¡Vamos, todo el mundo arriba!